¿Qué es el reciclado de papel? En aquel entonces el concepto de reciclado no existía, ni siquiera el concepto de ecológico, éramos papeleros, éramos mugrosos, muchas veces nos corrían de los negocios que teníamos porque a la gente no le gustaba ver a nuestros clientes, que era gente que iba con barcinas, con costales, gente en condiciones muy precarias y de eso vivían, la gente vivía de la basura. Hoy las cosas han cambiado y gracias a Dios la sociedad nos ha reivindicado y nos llaman ecologistas, nos dicen recicladores. Toda la gente que viene son mis clientes, son mis amigos. Muchos barrenderos, muchas oficinas que necesitan sacar ya lo que no les sirve, el archivo muerto que ya no les sirve, muchas fábricas también. Ahorita en esta zona que se está haciendo mucha vivienda, mucha construcción, pues toda la pedacería que queda, que cortan los albañiles, todo eso es lo que nos vienen a dejar aquí. Y bueno, lo que hacemos aquí exclusivamente, aquí donde estamos es acopiar, acopiar quiere decir juntar, reunir y entonces aquí clasificamos, como ustedes pueden ver, se clasifica, se limpia, se prepara, se lleva a la planta de Azcapotzalco, ahí se tritura, se empaca y se lleva directamente a las fábricas. Las fábricas no pueden recibir el material como lo vean ustedes, así suelto, puede ir todo revuelto, el periódico no puede ir con el cartón ni con la revista, entonces hay que clasificarlo. La basura llega a ser basura cuando llega mezclada, cuando la separamos, entonces sí se vuelve un producto, pero si está revuelta es basura. Porque vivir de la basura es algo maravilloso, y más ahora que la sociedad nos ve desde otra perspectiva. Gracias.